Y el primer funcionario que pasará a control político en la Asamblea Departamental de Arauca será el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Diputado citante quiere conocer cómo se está mitigando la ola invernal que azota a esta región del país. El diputado del Partido Liberal Colombiano, Juan Alfredo Cuenza Ramos, citó a control político al Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca con la ola invernal que se está presentando y qué acciones se están tomando para enfrentarla. Gracias a la Asamblea Departamental se logró que el próximo 15 de junio se citara al Secretario de Gobierno, a los secretarios de gobierno de cada uno de los municipios para el tema de gestión del riesgo. Es preocupante lo que hoy están viviendo los araucanos en temas de ola invernal, el desbordamiento del río Arauca, del río Cusay y varios sectores del departamento que están siendo totalmente afectados. Entonces queremos conocer de primera mano de los secretarios de los municipios y del secretario de gobierno departamental qué acciones se vienen tomando en prevenir esta situación porque el sentir de los araucanos es que no se hacen obras de mitigación en época de verano para efectivamente que las familias sufran en invierno y están perdiendo los cultivos de pancogera. Es lamentable lo que está ocurriendo en la capital del departamento de Arauca en el sector de Todos los Santos. Las familias están totalmente inundadas, se perdieron los cultivos de yuca, se están perdiendo cultivos de plátano, los animales, no tienen unas vías de acceso óptimas. Entonces lo que queremos es revisar el plan de acción que está teniendo gestión del riesgo con el señor Eduard Portillo, con el secretario de gobierno departamental y finalmente buscarle salidas a esta situación porque no podemos seguirle dando pañitos de agua tibia a la población araucana. Según el diputado araucano Juan Alfredo Cuenza Ramos, en el departamento de Arauca existen muchos municipios afectados por el invierno y se desconocen qué se está realizando. Los que conocemos del tema del invierno sabemos de que aún no se ha metido el invierno duro como siempre suele suceder en los meses de julio, que son los más fuertes. Entonces esperamos de que la naturaleza no contribuya más al gran problema social que tenemos en Arauca, pero también es hacerle un llamado a cada uno de los secretarios de gobierno de los municipios, a las oficinas de gestión del riesgo, que debemos de buscar mitigar antes y no solamente actuar cuando ya han pasado las cosas, cuando los campesinos están botados en la carretera porque se les inundaron sus fincas, sus casas, han perdido sus enseres y perder un cultivo que dura un año, como el tema de la yuca, nueve meses, un año, perderlo en un invierno es una pérdida grande para el campesino porque es que de eso viven y de qué forma pagan en los bancos los préstamos, le pagan a las entidades que les prestan recursos. Entonces aquí debemos de ponernos más del lado de esos campesinos que son los que nos traen el sustento a los araucanos. El líder político aseguró que se quiere conocer si la Secretaría de Gobierno Departamental cuenta con los recursos suficientes para mitigar la ola invernal. Eso es lo que queremos ver, nosotros hemos destinado desde la Asamblea Departamental en las diferentes adiciones presupuestales, dentro del presupuesto adicionamos unos recursos, entregamos unos recursos, queremos saber en qué condición están esos proyectos, hasta qué punto ha avanzado el Gobierno Departamental, la Secretaría de Gobierno Departamental y efectivamente cómo se ha distribuido o cómo se ha apoyado cada una de las secretarías de Gobierno Municipal para el tema de gestión del riesgo. No podemos haber gastado todos los recursos de gestión del riesgo y de gobierno departamental atendiendo el tema de los desplazados de Arauquita, que fue algo que se gastaron unos recursos, pero no pudimos haber gastado todos esos recursos para dejar desprotegidos a nuestros campesinos y a los colombianos. Al debate de control político también fueron invitados los secretarios de Gobierno de cada municipio para conocer la realidad en materia invernal.